¿Por qué será que a algunos les cala tanto que la venenito sea tan famosa y tan femenina? Yo se los digo aquí en Jotohistoria. ¡Stop! Primero que nada me voy a referir a la venenito con pronombres femeninos porque son estos los que usa ella para referirse a su persona. ¡Y soporte! Bueno, pues para los que no la conocen, la venenito es una influencer originaria de San Juan de los Lagos en Jalisco, México. Ella se hizo bien famosa a principios del 2023 y pues bueno, su contenido va de estilo de vida, moda, un poco de bufe, inocentón. Nos platica sus experiencias de vida a sus cortos 14 años. Ahora, ¿por qué hay tanta gente a la que realmente le cala que la venenito de San Juan sea tan famosa? Primero que nada hay que destacar que incluso personas famosas se han manifestado en contra de la forma en la que a la venenito se le permite exponerse. Y digo, se le permite porque hasta donde hemos podido ver en sus redes sociales su mami siempre está con ella viendo qué es lo que hace, viendo qué es lo que graba y justo midiendo hasta dónde puede llegar en cuanto a contenido la venenito. Hay quienes dicen incluso que la venenito está siendo sexualizada, que lo que hace ni siquiera es contenido. Y hay otros más bajos que se han atrevido a criticar su físico. Hablar del físico de los demás no está bien. Y por último, también dicen que se están aprovechando de ella. Pero ¿saben? A mí me cae bien gordo que se expresen de esa manera cuando en México hemos visto un montón de casos de niños que se hicieron famosos y de los cuales realmente sí se abandonaban y se les abandonaba por parte de los padres. Ah, pero nadie decía nada porque era Televisa o porque el mensaje que se les fabricaba para dar al público era políticamente correcto. Y me refiero a casos como el de Luis Miguel, Sasha Sokol o Lucerito que de verdad fueron de chiquitos y que sus familias los utilizaron y los experimentaron para vivir como ricos desde muy temprana edad. Además de que seamos honestos, les cala, les duele que la Venenito a su corta edad pueda ser tan femenina o tan LGBT plus como quiera. En fin, fobia a la diversidad. Lo que me deja pensando si realmente les duele que la Venenito en teoría sea explotada desde muy chiquita o que sea abiertamente LGBT. En fin, chicos, denme su opinión de este tema. Les mando muchos besos y muchos abrazos y saludos a la Venenito. Nos vemos.